basura china término muy utilizado en el taller de nexus ecua biker porque les vamos a contar a continuación hace algunos días en un vídeo x que había subido nombrando unas ciertas marcas de repuestos que me refería como a basura china por poco y me trae problemas legales porque realmente eso es lo que es no me voy a retractar de lo que dije pero tampoco es que hoy en día voy a nombrar a qué marca me referí como tal resulta que este término es bastante repetitivo en mi taller puede sonar un poquito brusco ok en este caso yo en la mesa de trabajo tengo un cigüeñal bueno tengo un motor completamente desarmado ya están el resto de piezas y les voy a contar cuál es el problema y un poquito llamar a la conciencia tanto de mecánicos como de usuarios a poner repuestos originales o repuestos de muy buena calidad resulta que cambiaron el cigüeñal completo el cigüeñal original está barrido esta zona de acá y también me parece que está barrido la cuña según me dieron entender los rodillos prácticamente no sirven el rodillo de biela se fundió con toda la biela así es que bueno más barato les salía comprar un cigüeñal ahora este cigüeñal de aquí según veo la marca es de una pésima calidad porque porque en menos de dos meses falló resulta que en el taller que le armaron dijeron que tenía que cambiar aceite cada 15 días por temas de garantía el cliente manifestó que cambiaba devotamente cada 15 días y aún así más o menos cumplió un mes y ya comenzó un sonido mes y medio y el sonido era insoportable dos meses y prácticamente le paró la moto porque el sonido era realmente insoportable ahora dos meses abrimos la motocicleta diagnosticamos biela biela completamente floja y les recalco el cigüeñal es nuevo juego axial tiene pero eso es normal juego de arriba hacia abajo no debe tener eso nos indica un desgaste excesivo en lo que es el rodillo incluso cuando se saca la biela el rodillo se cae por completo porque está completamente desgastado entonces yo en este caso diagnostico biela completamente dañada y tiene mucha fuga tiene bastante fuga o sea no hay ni a dónde confundirse la cosa es la siguiente y la pregunta y a llamar a la conciencia es la siguiente el cliente tal vez dijo ok póngame un repuesto barato porque ahorita no tengo dinero o cuestiones económicas en fin póngame un repuesto barato en menos de dos meses va a tener que volver a hacer el mismo trabajo está gastando prácticamente el triple porque porque la abierta del motor es la mano de obra porque toca cambiar empaques porque toca cambiar retenes toca cambiar aceite en fin toca cambiar algunas otras cosas que ya no se puede volver a utilizar con la reparación anterior aparte cambiaron rodillos cambiaron el rodillo torrenton cambiaron el rodillo del embrague y cambiaron los rodillos de acá si es que pusieron de mala calidad el cigüeñal yo no me voy a arriesgar a dejar los mismos rodillos porque ni siquiera les veo ni siquiera veo la marca entonces bueno a mí me gusta bastante poner rodillos koyo cuando reparo un motor más que nada por temas de garantía si por temas de garantía confío bastante en los rodillos japoneses porque realmente los rodillos son la matriz donde trabaja todo los componentes móviles de nuestra motocicleta en este caso la pérdida es triple pérdida económica pérdida de tiempo y pérdida de clientes en este caso porque el cliente no va a decir por el repuesto de mala calidad falló el cliente va a decir en ese taller me hicieron malo el trabajo entonces si ustedes están pensando ofrecer un excelente servicio también tienen que tratar de trabajar con repuestos de buena calidad y que pasa con los clientes que quieren repuestos económicos realmente yo no vendo y tampoco hago trabajos con repuestos económicos si llega el caso por fuerza mayor por cualquier motivo ya digamos que no hay la pieza y solo hay la pieza en repuesto económico se le avisa al cliente se le notifica se le pasa la factura y realmente ese trabajo no tiene ninguna garantía ¿por qué? hay unas cositas muy importantes especialmente en latinoamérica que tenemos un pésimo sistema gubernamental resulta que acá nos mandan lo más basura es por eso que yo me refiero a basura china resulta que acá nos mandan la menor calidad ¿por qué? porque nuestros gobiernos no tienen leyes que estandaricen normas de calidad para importar lo que se derriba de la conversación anterior es el consumo se daña compra otro, se daña compra otro y también en esa parte creo que hay que meter un poquito la ética profesional la economía del mismo país no está para dañar cada 15 días un motor y repararlo no, entonces en ese caso obviamente la mente, la psicología de los chinos funciona así y bueno de muchos otros países que están muy desarrollados y que su economía es vender tienen esta mentalidad, se daña en poco tiempo y se compra otro se daña en poco tiempo y se compra otro pero realmente nosotros creo que tenemos que poner una mano en el corazón y centrarnos en la economía del cliente y también en el desempeño de nosotros si nosotros trabajamos con un repuesto de excelente calidad sí, va a tardar más en dañarse va tal vez a vender el que vende repuestos menos pero nuestra reputación como mecánicos y nuestra conciencia va a estar completamente limpia y completamente tranquila por ende a nosotros no nos afecta porque nosotros vamos a tener muchos más clientes porque de cliente a cliente se va recomendando este cliente de aquí no vuelve más al taller donde le hicieron este trabajo pero que pasa si yo le hago un buen trabajo, excelente calidad de repuesto este cliente va a recomendar, este cliente va a volver ya no sea por la misma cosa pero va a volver por otra cosa entonces eso es importante y nosotros nos hemos centrado siempre desde que iniciamos el taller, desde que trabajábamos en la tierra porque recuerden que venimos desde cero desde ahí nos hemos centrado en trabajar con repuestos de buena gama incluso nosotros hemos tenido muchos problemas con proveedores y les cuento así a media voz porque esto no les puedo confirmar pero realmente está pasando he tenido muchos problemas con proveedores porque actualmente nos encontramos con la réplica réplica o copia barata de repuestos resulta que hace unos días compramos una caja de bujías NGK ok, todo bien hasta que cambiamos una bujía y como a la semana vuelve con problemas de bujía abrimos la bujía y prácticamente se iba a romper esta zona de aquí nos ponemos a comparar con unas cuantas bujías que nos habían sobrado del cartón anterior que comprábamos a otro proveedor y nos damos cuenta que prácticamente es una vil réplica primero, en esta parte donde es escrito hecho en Brasil era escrito simplemente con tinta o sea, no era impreso con láser como es impreso las bujías por ejemplo aquí vemos marcado en el mismo fierro pero las bujías alternas venían escritas simplemente con una tinta como esa acá arriba otro tema, el tema del peso el tema del peso era súper inferior eran muchísimas onzas menos que la original obviamente por la calidad del material por la que está construida y la duración ni si digamos lo que una bujía puede durar miles y miles de kilómetros esta bujía duras penas creo que aguantó como 3.000 o 4.000 kilómetros y se partió entonces ese es el gran problema de utilizar repuestos alternos y ese es el gran problema de los importadores que no les importa la seguridad no les importa el bienestar no les importa el confort y tal vez tampoco les importa su reputación al traer este tipo de repuestos igual he visto réplicas en tema de aceites también he visto muchas réplicas entonces son cosas que nosotros hemos tenido muchos problemas muchos reclamos a veces hemos dejado de comprarles hemos perdido proveedores por estos temitas a tener en cuenta mis amigos no les canso más espero esta reflexión esta conversación que he tenido con ustedes les ayude a ser mejores mecánicos les ayude a ser mejores usuarios no busquen economía hoy en día sí estamos para buscar súper económico pero lo barato sale caro acuérdense muy bien de esto mi abuelito lo decía lo barato sale caro y realmente pasa si tú haces tus trabajos con repuestos baratos mañana pasado va a fallar y vas a tener que volver a hacer y vas a tener que volver a gastar trata de darte cuenta trata de ahorrarte unos dolaritos y también tú como mecánico pues trata de cuidar tu reputación porque desde ahí se va derribando el bueno y el mal mecánico entonces mis amigos un abrazo cordial saludos a todos ustedes nos vemos en un próximo video